Hoy en Peco Cinema les traigo el resumen de la película El despertar del diablo 1 y 2 La película empieza con un diálogo donde nos dicen que desde 1945 a 1962 los Estados Unidos han estado haciendo pruebas noctares atmosféricas donde estos niegan algún efecto genético en las personas que nos haya perjudicado Nos muestra a unos científicos que estaban sacando unas pruebas sobre la radiación en Nuevo México pero son atacados por un misterioso sujeto que se los lleva amarrados en su auto En una gasolinera vemos a un señor que asustado comienza a llamar a una persona llamada Ruby donde llega hasta una mina abandonada pero a no encontrar nada se regresa Pero en su puerta encuentra una maleta donde tiene joyas sin oreja humana Este comienza a gritar que se acabó y que no lo volverá a hacer otra vez Es ahí que llega la familia Carter conformada por Bob, Ethel, Bobbitt, Brenda, Lian y su esposo Dot con quien tiene un bebé Estos estacionan para llenar el auto ya que van de camino a San Diego a pasar un fin de semana familiar por el segundo aniversario de Ethel y Bob Pero usted último decide tomar un camino más largo ya que le gusta conducir Mientras Bobbitt está orinando alguien se le lleva a su casaca roja Cuando Lian ingresa a la gasolinera a buscar a sus perros observa la maleta que está en la mesa Pero antes de esculcar las cosas llega el sujeto de ese lugar y la saca de allí Bobbitt antes de salir de ese lugar este sujeto le dice una ruta para cortar camino y así llega más fácil a su destino Unos kilómetros después Bobbitt sufre un accidente donde la camioneta se le revienta a los neumáticos y chocan con una gran roca Al ver que nadie se asoma por ese lugar por ayuda Bobbitt y Docbitt deciden buscarla Por lo que Bobbitt recibe un arma por seguridad para que defienda la familia Bobbitt se dirige hacia la gasolinera mientras que Docbitt irá a dirección contraria Cuando Brenda abre la puerta de la furgoneta hace escapar a Bella uno de los perros que tiene por lo que Bobbitt va a buscarla Al ingresar por unas montañas rocosas escucha el grito de su perra y cuando llega al lugar se percata que la habían matado arrancándole una pata Este huye del lugar pero se cae y se desmaya Cuando vemos a una pequeña llamada Ruby la misma que buscaba al sujeto de la gasolinera Esta se queda mirando a Bobbitt mientras vemos a un sujeto con deformidad que se está comiendo la pata de la perra que le arrancó Mientras tanto Docbitt llega a un lugar donde se encuentran varios cráteres dentro de ellos a muchos autos abandonados Llega la noche y vemos como Bobbitt llegando a la gasolinera al entrar en ese lugar buscando al sujeto Ven los muros recortes de periódicos donde dice los acontecimientos que pasaron en ese lugar Y como afectaron a las personas que no abandonaron dicho sitio Mientras en otros recortes ve informes de familias desaparecidas en el mismo lugar donde él se ubica Por lo que se sale de ahí pero se encuentra con ese sujeto quien termina suicidándose por no aguantar más su responsabilidad Bobbitt intenta huir pero es capturado dentro de su auto dejando un inconsciente a golpes y siendo llevado dentro de una mina Vemos como Bobbitt ya se reencuentra con su familia dentro de la furgoneta Pero al escuchar un ruido sale a ver quién es y se encuentra con Doc, quien llegaba Doc y Liam se van a descansar en la otra camioneta Pero al pasar las horas Bobbitt sale a buscar a Bestia, quien es el otro perro Pero cuando escucha ruido extraño decide ir a Doc y le cuenta la verdad de lo que pasó a su perra alarmándolos Antes de entrar a la furgoneta vemos como Brenda es atrapada por uno de estos sujetos con deformación llamado Pluto Y esta manda alerta donde vemos como a lo lejos Bobbitt es prendido en fuego Y es ahí que Doc y Bobbitt van hacia ese lugar con Liam y Ethel dejando sola a Brenda Es ahí que llega otro sujeto llamado Lizard quien abusa sexualmente de Brenda mientras Pluto se queda jugando con el bebé Mientras tanto Docbitt intenta apagar las llamas que rodea a Bobbitt pero es demasiado tarde Cuando Liam escucha que Brenda está pidiendo ayuda llega a la furgoneta pero esta se deja tocar para que no le hagan daño a su bebé Y es ahí que llega Ethel y al intentar atacar a Lizard este recibe un disparo en el estómago Y Liam aprovecha en clavarle un destornillador pero recibe un tiro en la cabeza Doc y Bobbitt van corriendo hacia ese lugar pero llegan demasiado tarde y ven como se llevan al bebé de Doc y Liam Vemos como esta familia se ha observado por uno de estos deformes pero Bestia lo asesina mordiéndolo en el cuello desangrándolo Al día siguiente Doc se prepara para rescatar a su hija llevándose a Bestia Mientras que Bobbitt y Brenda preparan una trampa por si los sujetos con deformidades lo vuelven a atacar Doc llega a un lugar abandonado donde pusieron maniquis como si fueran habitantes Pero se cruza con uno de estos sujetos deformado llevándose un cuerpo y este se esconde con la perra Al salir se dirige a una casa donde se encuentra a su hija pero al intentar huir es atacado y desmayado Al despertar se encuentra en un congelador lleno de cuerpos mutilados por lo que desesperado sale de ese lugar Mientras que Bestia también sale del auto donde se encontraba escondido Con un bate en la mano sigue buscando a su hija pero se encuentra con otro sujeto donde está postulado en una silla de ruedas Por la deformación que lleva en su cabeza este le dice que por culpa de las bombas es que ellos son como son Y es ahí que aparece Pluto enfrentándose con Doc Este al ser atacado Bestia se le lanza encima a Pluto defendiéndolo por lo que Doc intenta esconderse Pero es atrapado igualmente y cuando ya se encontraba rendido es ahí que Pluto se distrae Y Doc le clava un destornillador en el pie y le perfora la garganta Al salir también asesinó a otro de estos sujetos clavándole un pico en el ojo Cuando el sujeto en su llorruedas da la orden a Lizard a matar al bebé es ahí que Bestia lo asesina a mordiscos Cuando Lizard intenta matar al bebé se percata de que Rubio lo engañó llevándosela y viviendo de ese lugar Bobby y Brenda se percata que se llevaron el cuerpo de su madre y este va a buscarla Pero se encuentran con Júpiter otro deformado quien se encuentra comiendo el cuerpo de su madre Por lo que Bobby la dispara huyendo Haciéndole caer en una trampa donde hace estallar la furgoneta con él adentro Mientras que Brenda y él lo ven a lo lejos Doc se cruza con Ruby y este intenta entregarle a la niña pero se enfrenta con Lizard Y este lo deja inconsciente de un golpe con una cadena que llevaba Pero al rato se levanta con furia y cuando ve a Lizard le comienza a disparar varias veces en el cuerpo Incluso en el cuello dejándolo entirado Ruby le entrega a la bebé pero ve como Lizard se empieza a levantar con la escopeta Y esta se le lanza encima cayendo a ella Lizard en un precipicio muriendo en el acto Vemos como Júpiter sigue con vida después de la explosión Pero Brenda lo termina matando con un hacha Y es ahí que a lo lejos se observa la llegada de Doc con la bebé y bestia Brenda y Bobby se le acercan y se abraza Dejándonos ver que a lo lejos están siendo observados Esta segunda parte empieza con una mujer dando a luz a un bebé con deformación Y a su vez siendo asesinada Pasamos a un diálogo donde nos hacen saber los sucesos que vivieron la familia Carter en dicho lugar Donde solo la mitad sobrevivieron Por lo que los militares decidieron destruir sus misiones en dicho lugar Por lo que instalaron monitoreo electrónico Pero al parecer no lo pudieron concluir Ya que dichas personas terminaron siendo asesinadas por estos sujetos con deformaciones Unos días después vemos como unos soldados se encuentran en un entrenamiento militar Por lo que estos terminan fallando El sargento de ellos les indica que irán al Centro 16 para entregar un equipo a los científicos Que están trabajando en ese lugar por lo que al llegar no encuentran a nadie Al ver un destello por las montañas deciden ir Pero Napoleón al tratar de llevarle la contraria a su sargento Este lo castiga dejándolo con Amber que se quedaría para tratar de buscar ayuda Cuando Napoleón intenta hacer sus necesidades Este ve que sale una mano del baño haciéndolo huir de allí Amber se asoma y se da cuenta de esta persona por lo que lo sacan E intenta sacar la información pero muere Al rato ve como hacen incendiar la camioneta donde iban Y llevándose también las armas por lo que Amber decide subir con los demás Pero es atacado por uno de estos deformes que a su vez es disparado por Mick Otro compañero de Amber quien la defiende y este termina huyendo Pero unos segundos después Mick es atrapado y arrastrado por uno de estos sujetos Matándolo en el acto a la vista de Napoleón y Amber Cuando el grupo de soldados siguen subiendo a las montañas Son atacados por uno de estos mutantes Donde sin querer el soldado Spitter termina disparando a su sargento matándolo Deciden bajar el cuerpo del sargento junto a Spitter Pero la cuerda es cortada matando también a Spitter en el acto Al ver que están indefensos se reúnen con Napoleón y Amber E intentan organizarse para estar todos unidos Pero se encuentran con un coronel herido llamado Rending Pero este no se deja ayudar y les informa a todos que morirán Pero que a las mujeres las utilizan para reproducirse y después se suicida Deciden hacer una trampa usando los soldados Amber y Missy Usándolas de carnada y pues le funciona Ya que matan a uno de estos mutantes cuando intentaba atacarlas Cuando Missy intenta hacer sus necesidades es capturada por un mutante llamado Camaleón Llevándosela por un túnel por lo que sus compañeros se percatan y van a rescatarla Pero uno de estos soldados decide no ir y salir del lugar Pero es asesinado por otro mutante Cuando los soldados siguen en busca de Missy Esta se encuentra con Camaleón Quien la intenta abusar pero esta se defiende arrancándole la lenda E intenta salir pero es capturada y atrapada por un mutante llamado Papá Hades Al separarse del grupo Amber y Napoleon se enfrentan con Camaleón Matándolo a golpes con una roca Mientras Kren y Delmar matan a otro mutante a tiros Pero este último queda herido Nos deja ver que uno de los mutantes llamado Hensi los ayuda a buscar a Missy Pero ya está siendo sexualmente abusada por Hades El grupo entran en una habitación donde encuentran pedazos de cuerpos humanos Que son utilizados como alimentos para estos mutantes Por lo que Kren no lo tolera e intenta golpear a Hensi Pero es detenido por el de armar Quien muere en el mismo momento Kren encuentra una salida pero al intentar sacar unas cajas llenas de explosiones Este sin querer los hace explotar lanzándolo de lejos Amber y Napoleon se enfrentan a otro mutante pero lo matan Es ahí que se encuentran a Missy Pero queriendo escapar se cruza con Hades Quien los confronta Estos tren se enfrentan con Hades Torturándolo a golpes y matándolo con un arma en la boca a manos de Napoleon Al salir de ese lugar nos deja ver que en una pantalla Esos tres están siendo monitoreados Mientras vemos como aún queda algún mutante en ese sitio No olvides dejarnos un like Suscribirte y activar la campanita para más notificaciones